Un encuentro especial con los habitantes en situación de calle del Centro Histórico de Santa Marta tuvo el equipo de voluntarios de la Universidad del Magdalena para celebrar el Día de las Buenas Acciones. Iniciamos o aperturamos este Día de las Buenas Acciones con la actividad de alimentación para habitantes de calle con la finalidad de poder mostrar las buenas conductas ciudadanas que nosotros tenemos. No simplemente darle la alimentación, sino también darle un espacio de reflexión donde ellos también puedan participar y puedan sentirse importantes dentro de esta sociedad. Fortalece todo ese problema que tenemos al frente de esta población, que nos ayuda a que hagamos ese tejido social. Es muy importante que estas personas hagan este acercamiento con los habitantes de calle para que esto se repita, se replique con otras instituciones educativas y otras universidades. Colombia fue uno de los 72 países que se unieron a este movimiento global para hacer el bien en todo el mundo y la Alma Mater demostró su sentido altruista con un aporte significativo en la causa, desarrollada en el Parque Simón Bolívar, donde se les reconoció a estas personas sus capacidades para reducir el estigma y la discriminación. En la medida en que todos los días hagamos alguna cosa buena para la comunidad, para el mundo entero, es una semilla que sembramos y deja paz. En la medida en que nosotros trabajemos por nuestra comunidad todos los días y no solamente un día, con cualquier cosa que hagamos buena, eso es un ejemplo y es una ayuda y es una semilla que siembra a las generaciones venideras. Feliz de la vida, de verdad, estoy muy contento. Estoy muy agradecido como líder y doliente por esta población y hago la invitación a que esto se repite otra vez. Toda esta actitud positiva que tiene el voluntariado de la Universidad de Magdalena hacia estos grupos poblacionales. La intervención fue apoyada por otros colectivos de la ciudad que comparten con Uni Magdalena el liderazgo social, el sentido de pertenencia y el compromiso con acciones de impacto y transformación social en la región. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.